El capítulo de hoy puede ser resumido en la seria advertencia del versículo 10. Dios dice lo siguiente, yo necesito decir una cosa, ¿alguien está escuchando? Necesito hacer una advertencia, ¿alguien va a anotar? Es un caso perdido, sus oídos están imputidos de cera, están sordos y están ciegos. Ser sordo y ciego espiritualmente hablando, lleva a las personas a la insensibilidad delante de la palabra de Dios. También lleva a las personas a que pierdan la idea del tiempo en que viven, a punto de afirmar que existe paz, cuando en verdad no hay ninguna paz. ¿Y cuál sería la solución para esto? Bueno, la solución sería preguntar por los caminos antiguos, preguntar por los buenos caminos, por los caminos de Dios. Preguntar no apenas para saber, sino para saber y para vivir. Preguntar para mejor vivir la voluntad de Dios. Dios, haz eso ahora, ora a Dios, pregúntale su voluntad y vive su voluntad, la voluntad del Padre Celestial.